Como Lutero vengo aplicándote sin reforma El pecado que al hombre deforma Cristo le da forma Que el mundo rechaza y desprecia mi Dios lo transforma Soy evidencia por eso mi alma quiere más y no se conforma Porque conforme al sistema nos vivimos nuestra vida la regimos Por la Biblia la verdad la luz y su santo camino Y determino no importa quien intervenga Que venga lo que venga no hay diablos que me retenga Que venga a la consecuencia de ponerse al frente Ando con Dios son impotentes él me abrió y me dijo que entre Parar el propósito de Dios andante ni lo inventes Pa' forzar con un cristiano es mejor que muerda a un doventes Así que mente y echa pa' acá pa' que tu veas Porque atrás dejamos al diablo vuelto loco y sin idea En la suela de mis zapatos los sueños te pelo en crea Y aunque suba a la marea te grito y nadie lo vea Wea de este sistema nos burlamos Por vos fuiste que aquel mundo de estas rocas no lo afiamos Y si te descar y el búfalo acuérdate que mi hermano Diablo suéltalo ahora o te lo arranco de la mano Y redactamos todo lo que creemos Confesamos no es por visto sentimiento aquí por fe que caminamos Y conectamos todo lo que esta muerto al cielo pa' que cobre vida Jesús es el camino la verdad el es la vida Tengo un propósito en la vida que cumplí Tengo un llamado y se que tengo que seguir No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Este sistema me ha visto llorar Me ha visto gemir Me ha visto sufrir Y también caer Me ha visto temblar Me ha visto clamar Y también dudar Pero no retoceré Y nunca lo hará Porque yo nunca lo haré No me rendiré No importando que suceda Cuantas veces caigo Cuantas veces yo me enreda De la mano Dios me lleva Que a veces sienta que muera Pueden seguir forzando Pero con Dios no hay quien pueda No decirte fuerte viento Que este grito a mi me mueva Me paso firme Me mantengo creyendo Todo lo que Dios me dijo A pesar de que a veces vivo Momentos de sufrimiento Tantas veces yo siento Que mejor tiran la toalla Y no siguen el movimiento Pero luego yo me digo ¿Por qué quédame en el suelo? Si Dios es mi consuelo Y a pesar de lo que vivo Es grande promesa en los cielos Más atrás Ni siquiera pago de un impulso Yo no estoy en cuarto Yo hace tiempo que pase de curso Hace siete años que estoy muerto Aunque tenga pulso Sé que no me entiendo Pero te lo explico en un transcurso Nadie me va a quitar De donde Dios me puso Sentenciado eternamente de su amor Soy de un recurso Buscando su profundidad Como si fuera un bus Y para hacerle fiel Al pecado me le pongo ruso Y se les informan Que lo que ustedes ven es obvio Si lo propio nadie copia Hace tiempo que deje el obvio Viendo la oferta del mundo Con un microscopio Pa' que el mundo a mi tenga que verme Con un telescopio Siempre sobrio Por eso cada día más me vuelvo Siempre vuelvo al frente Man es que de aquí no me devuelvo Si un día falter pa' vida Tranquila que el mandalo vuelvo Vi un justo desamparado De esa fecha ni me acuerdo Tengo un propósito en la vida Que cumplí Tengo un llamado Y sé que tengo que seguir No vuelvo atrás 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 El cielmo El cielmo El señor Pérez en el vivo Pa' que tus oídos se activen Palabra del Cielo Tengo un propósito en la vida que cumplí Tengo un llamado y sé que tengo que seguir No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás